¿Por qué se quedaron afuera? No, no. Dejaron. ¿Y dónde está? Por eso yo vengo. Pero háblanos. Tenemos lugares. Nosotros tenemos lugares. Ahí está mi esposo. ¿Y dónde está? Venga al estado de Oaxaca que tiene dinero. No más quiere para la gente que tiene dinero. Gracias por ver el video.